¿Por qué nos gusta siempre lo más fácil? Lo que no nos cuesta más que unos centavos y creemos que estamos bien. Estoy hablando de documentos falsos. O sea, preferimos ir a agarrar. Es que dicen, no, es que sabes que yo prefiero ir a agarrar un seguro social falso y una mica falsa. Me pongo a trabajar ya tranquilo, me olvido de todo lo demás. ¿De verdad? O sea, tú te olvidas de todo lo demás, pero la ley no se va a olvidar de ti. Cuando te agarren va a ser horrible. Ahora dicen, es que no, es que ese número. Hay gente que dice, es que ese número nada más es para empresas. No, no es cierto. O sea, ese número te va a servir a ti como persona física o si quieres abrir una empresa. Pero los cambios son buenos, pero hay gente que tiene miedo al cambio y es un cambio que te va a beneficiar en tu vida. En este país tener este número y deslindarte completamente del seguro social falso que tienes en uso. Ese cambio es el que le tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? Porque con este seguro social falso ya tienen crédito a todo dar, pero en realidad no es tu crédito. En cuanto a las compañías crediticias, perdón, se den cuenta que utilizaste un seguro social que no es tuyo, te van a empezar a investigar. ¿Y qué pasa en ese momento, Ricardo? Pues inmediatamente te van a hacer un reporte y si te llegan a acusar, olvídate. Te vas a meter en un problemón en el cual, ya lo hemos dicho muchas veces nosotros, no me gustaría a mí estar en esos zapatos en ese momento. Porque cuando ya llegas a ese punto que ya se convierte en lo criminal, Tony, estás perdiendo inclusive hasta que puedas permanecer aquí en Estados Unidos, te pueden hasta deportar. Imagínate, puedes tener, ya se me acabó la garganta, pero puedes tener todo tu crédito en tu número de ITIN. Si tú tienes tu crédito en tu número de ITIN, ¿para qué lo quieres en un seguro social falso? Pero no lo hagas ahorita en este momento ya por decir, oh bueno, dejo de utilizar ese seguro y voy a hacer con mi ITIN mi crédito. No, 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 te tienes que primero que despegar correctamente. ¿Qué tanto hiciste con ese seguro social falso? ¿Abriste crédito? ¿O obtuviste beneficios médicos, dentales, de visión? ¿Qué más hiciste con ese seguro social falso? Hay que investigar para poderte deslindar correctamente que esa identidad quede íntegra y ahora sí empezar a hacer las cosas bien con tu número de ITIN. Va a ser lo mejor que puedas hacer. Ahora, hay gente que dice el número, el número para empezar a trabajar con ese, con ese número ya no usando documentos falsos. Dice, no, es que no lo quiero, pero ¿qué pasa cuando llega un problema migratorio a tu puerta? Ahí se te abre un arco iris tremendo. Ahora sí quieres el número. Ahora sí sabes dónde utilizarlo. Ahora sí sabes dónde ir. Antes no, porque te cerraste tú solito, tú solita, porque decías, no, no, yo quiero en la compañía donde trabajo con mi seguro social falso en la agencia donde estoy. Pero cuando viene un problema grave, ahí sí, el número. Ahí sí sé dónde ir a trabajar. Ahí sí sé dónde hacerle. Se te abre un arco iris de posibilidades, pero ya es muy tarde. Podría ser muy tarde porque ya tienes un problema legal encima. Mejor empezar con esas cosas en este momento y si ya tienes el número, te lo estamos procesando o se va a procesar, pues entonces ya vas a tener esa venida para poder hacer correcciones en tu vida y hacerlas bien. ¿No, Adriana? Sí, Toni, es que nosotros lo que estamos invitándolos es a la prevención. O sea, no tenemos que ir al médico cuando estamos enfermos. Hay que hacernos chequeos. Sí, es lo mismo con esto. Es lo mismo con esto. La idea es prevenir esos problemas porque inclusive hay personas que dicen, no, es que no tengo dinero. A mí no me parece una inversión alta. O sea, me parece más alto ir a comprar mi documentación falsa, cada año renovarla y más adelante tener que pagar a un abogado que la gente ya cuando le toca pagar al abogado dicen, no, es que el abogado me cobró mucho. No, el abogado está cobrando por lo que es y por lo que estudió y por lo que sabe y por sacarlo de un problema bien grande en el que se metió. Totalmente. O sea, no aspiren a que el abogado les cobre poquito, no, es el trabajo de ellos y lo que merecen. Pero la invitación es a la prevención a que lo hagan antes de que venga el problema y la inversión es mínima. Llamen y pregunten. Claro, y qué bueno que mencionas eso porque sí, ahorita la inversión es mínima para hacer los pasos de prevención. Cuando ya tengas un abogado que lo necesites mínimo para empezar, te van a pedir cinco mil dólares y de dónde los vas a sacar y después quién sabe cuánto vaya a costar tu caso. Quizás todavía muchísimo más. Nomás quería agregar algo de lo de la prevención, Tony, de que no es no es nada más el hecho de prevenir que no es pase nada. También de que no es un trámite que el día que tú lo quieras, si ya lo vas a tener porque ya te sale un problema. Ah, pues el día que me salió el problema voy y aplico para ese número. Pero es un trámite que tarda unos meses, entonces también esa prevención te va a ayudar a eso, a que en el momento que lo requieras, ahí lo tienes ya, Tony. Oye, qué bueno que mencionaste eso, Ricardo, porque mucha gente en realidad piensa que si me pasa algo rápido voy y lo absoluciono. Y no es cierto, por ejemplo, transferir tu identidad a donde sí te pertenece a tu número de ITIN, toma unos meses, no es de un día para otro. O sea, no nos hagamos ilusiones falsas porque eso sería mentirte que tanto hiciste en el Seguro Social que hay que dejarlo íntegro, tarda unos meses. Los récords criminales también tardan, por ejemplo, el Departamento de Justicia puede tardar dos o tres semanas hasta un mes, el del FBI hasta seis meses. El migratorio podrá ser de tres meses, seis meses hasta un año. Por eso es importantísimo empezar estos trámites de inmediato antes de que pasen las cosas. Un ejemplazo que me gustó que dio Adriana fue cuando vas con el doctor, no? Tú vas con el doctor por prevención para hacerte un chequeo médico. Primeramente Dios no te encuentra nada, pero si encuentran algo lo encuentran al principio de lo que te podría ocurrir si nunca te checaste y ya lo tienes muy avanzado, verdad? Esa es la gran diferencia que hay. Es exactamente esto lo mismo. Hay que revisar todo esto de inmediato para prevenir un problema futuro, no ya venir con el problema en las manos. Y claro, no te vamos a cerrar las puertas, pero vas a necesitar ayuda legal completamente. Ahora no hay que olvidar por ningún momento la revisión de antecedentes penales y récords criminales que por ahí podrían venir problemas graves, inclusive para los que dicen yo nunca voy a revisar porque nunca he tenido ningún problema. Lo mencioné ya varias veces. Es un gran error con letras grandes. Es un gran error no revisar tus récords criminales. En mi podcast de Tony Flores oficial en Spotify y en otras y en otras redes tengo este puedes puedes irte a mi Facebook y buscar el podcast que hice récords criminales contra contra este antecedentes penales. O sea, que son récords criminales y que son antecedentes penales? Porque hay una confusión, un antecedente penal es público, ese lo puede agarrar cualquier persona, inclusive hay parejas que se juntan y le revisan el antecedente penal a otra pareja para estar seguros de quién es, qué tipo de crímenes podría tener. Ahí salen muchas cosas, no tan completo, pero te das una idea quién es la persona en tu récord criminal, que es diferente que el antecedente penal. Ese es con huellas, con huellas y sin huellas, pero más que nada con huellas que te sale a ti en tus huellas dactilares y desgraciadamente los que dicen no es que yo no reviso porque a mí yo nunca he hecho nada. Se dan un tope en la pared, lo hemos experimentado con la mayoría de ellos, sé que llegan y no quieren, pero al final se deciden y cuando revisamos tienen récord criminal que no les pertenece. Ese es el mayor riesgo que pueden correr. Otra cosa sale el seguro social falso que están utilizando. Otra cosa a lo mejor sale ahí que no querían revisar y sale ahí que tienen algo que hay que revisar en inmigración y cuando revisamos en inmigración tuvieron una deportación y ni tan siquiera a lo mejor lo borraron de su mente porque fue algo tan trágico en ese momento que decidieron olvidarlo y ahí aparece. Por eso la importancia de revisar tus récords criminales, no lo dejes para mañana, hazlo hoy. La gente que quiera tomar ventaja de todo esto, si tú te estás quedando con preguntas, de inmediato puedes llamar a la línea de ayuda que está en la pantalla. Para los que están en televisión, en podcast, en radio, se los voy a dar que es el 1-888-301-6111. Apúntenlo bien, 1-888-301-6111. Por favor llamen, pregunten, pidan su tarjeta roja que es gratis y ya la van a necesitar muy pronto. Las cosas van a cambiar tan rápido que si no tienes la tarjeta roja y te enfrentas con un oficial de ICE o de ERO, ¿qué vas a hacer? ¿qué le vas a decir? La tarjeta roja es esencial y también pregunta, somos nacionales, pregunta, oye, ¿qué récord criminal necesito o cuáles necesito? ¿Cómo me despego de un seguro social falso? ¿Qué hago con el número que dé el gobierno? ¿Cómo lo obtengo? Todo eso te vamos a solucionar, pero tienes que llamar.